88-20 Bueno, va escapando y se fue y no más Ceja Sobre la izquierda enganchó, tiene el gol Remata derecha, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Torque! Una ráfaga que apareció por el costado izquierdo Bautista, Ceja, Bautiza El primer gol de este juego aquí en el Abraham Paladino Gran jugada, la ventaja de tener delanteros que desequilibran velocidad, gambeta hacia afuera, después un remate seco, potente Ahora va a ser el paraderecho a los 17 minutos, grita fuerte Torque En el campo del Paladino está ganando Torque 1 a 0, ¡Golazo de Ceja! Y es lo que tienen los equipos de Torque, un cambio de frente fantástico a la espalda de Ventaberry Entró Ceja, se aceleró remató y nada pudo hacer el fomento, gana Torque aquí en el Paladino y se rompe el partido ¡Hábitat! ¡Vacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! El rover bajo todos los precios termos que se viene Ceja con chance a hacer la misma jugada en el gol enganchó hacia adentro empezó a tirar bicicleta y le sacó la pelota a Ventaberry que no se sebe porque ese tipo de maniobras lo pueden complicar acá sale con un pelotazo tremendo Martín Juan Fernández saca y despeja del área cortita la pelota Ferreira penal con Daniel Rodríguez hay penal para Torque la falta sobre el pequeño Sebastián Guerrero el chiquitito el número 9 fue a pelear al balón al área se le fue la moto al hombre de progreso que estiró la pierna y terminó bajando en un planchazo tremendo no dudó Daniel Rodríguez escarando penal penal para Torque como lo vio Clavijo seguro como siempre seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro llega a destiempo el futbolista de progreso va con el pie arriba pero cuando saca el remate impacta en el pie y va con la plancha arriba nada para decirle Rodríguez esta oportunidad bueno todavía la pelota la tiene el arquero del conjunto de progreso va a ser Allende el chileno el encargado de rematar el tiro penal se me ocurre demasiado premio para Torque de todas maneras paga la falencia defensiva y las paga cara el conjunto de progreso señores el tiro penal que va a ser el chileno Allende le va a entrar el chiquitito el del pelo platinado Marecidlo Allende acomoda la pelota en el disco blanco le mete presión paradito al lado de él del arquero Foromento lo va a sacar Daniel Rodríguez para darle indicaciones después hay penal para Torque va a tirar Allende transmite oriental desde el paradino 1 a 0 está ganando el equipo de Torque con el golazo de ceja un penal a su favor para ir abrochando esos tres puntos que quiere Torque va a tirar Allende el carrero bastante largo Amagó tiró gol 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 de Torque es un crack gol de Torque es un crack el chileno Allende lo hizo desparramar en ese juego de nervios al arquero Foromento se la tiró mansita al paro derecho donde no había ningún obstáculo señores exactamente a los 29 minutos y de penal el chileno Allende marca el segundo para el conjunto de Torque Torque 2 Progreso Ciro a los 29 de ese primer tiempo Gustavo buena ejecución de Allende dando pasitos cortos sacando la atención de Foromento la pelota fue al palo derecho se la jugó al izquierdo Foromento gana Torque tal vez premio excesivo sí pero al hecho de hablar del primer tiempo creo que no que es justo y merecido hábitat hacemos la vida más fácil bueno señores córner para Progreso tuvo que hacer un estiramiento extremo el arquero Gurusega le fue un rebote en el área menor la sacó el córner y la jugada peligrosa viene córner para Progreso cabeza subo hace gol gol de Progreso que va a estar muerto el gaucho acá está reboleando el poncho el flaco lo asisten tan mal no le pueden poner más balones él se las arregla con poquitos señores un cabezazo fantástico el plato preferido de la casa con con Ayes le colocaron una pelota en la cabeza él hizo el resto la tiró junto al palo voló Gurusega y no llegó fundamental para el descuento este gol de Allende a los 31 minutos gana Torque pero 2 a 1 una elevación perfecta de Allende un movimiento genial poniéndola lejos contra el palo defendido por Gurusega nada para hacer el 1 de Torque pero qué lindo cabezazo del flaco Allende si le pusieran algunas pelotas más de arriba qué lindo que sería el partido cómo se luciría el flaco esta vez lo pone 2-1 para el caucho hábitat hacemos la vida más fácil bueno no se pueden quejar ataca Torque pelota en área se la sacó un compañero Allende tira ceja gol 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 bolazo de Torque otra vez ceja bautista ceja le dan como dentro un gorro le han pegado unos ablazos al argentino cuando lo agarran recién había sido víctima de Faust en la jugada posterior le quedó una pelota suelta ahí por la media luna un poquito más lejos clavó un derechazo al ángulo superior izquierdo del arquero Fomento y cuando progreso jugado así a todo tipo experimentos para llegar el empate la serenidad de un gran jugador remate el rubio argentino al ángulo izquierdo de Fomento a los 19 minutos del segundo tiempo gana Torque 3-1 en el paradino un derechazo directo al corazón del gaucho arriba nada para hacer Fomento pero me quedo con todo lo previo que hizo Allende que la buscó la peleó la trasladó la limpió remató y la pelota limpió con un derechazo fantástico cejas arriba nada para hacer Fomento gana Torque 3-1 aquí el paradino hábitat masivo la vida más fácil no salió no Daniel Rodríguez maneja como él quiere el tema de las tarjetas señores todo lo progreso en área ni falta hace que les diga el centro lo va a caer por Rodrigo Rojo de pierna izquierda centro arco va a hacer va a apostar a eso a confundir a Gruciaga le pega Rodrigo Rojo primer palo y el remate de Ramis se termina yendo al córner la rozó Gruciaga el balón y va afuera de todas maneras se estiró la mano no me quiero comer ninguno el seguro se haga hay tiro de esquina desde la derecha para progreso gana Torque 3-1 39 minutos en el segundo tiempo expectantes los allegados al gaucho los suplentes allá enfrente la despedida de Maxi Viera hasta acá va a ser el técnico de progreso señores córner desde la derecha al punto penal despeja la pelota Teutem como puede que no esté de contragolpe Torque pero por eso no lo deja engancha y se viene rojo pierde con la marca de Juárez Cartagena que tira hacia la izquierda para Bautista Ceja solo por el otro lado Alex Silva viene para Allende y tiene el balón tirota Polo y queda Silva ¡Gol! ¡Gol! de Torque Tamanana Alex Silva entró por el medio como como ingresan los goleadores para definir con gran astucia y habilidad señores se terminó esta historia cuarto gol de Torque acaban de ingresar Alex Silva hablábamos de sus bondades y de dónde procede amigos el equipo celeste saca una ventaja indescontable hasta acá lucharon los titanes jugadores del gaucho Torque marcó el cuarto gana Torque 4 a 1 aquí en el paladino y casi casi queda la crónica de la muerte anunciada el gaucho tirado en ataque tratando de resear sobre el arco de Borusiaga el contragolpe de cejas y la viva Allende que disparó y tapó formento en la segunda chance la mandó a guardar y ahora sí historia terminada aquí en el paladino hábitat pasiva la vida más fácil para crecer